Y estamos con el presidente del Deportivo, Julio Serrano, con Carlos Sanferoni. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para todos. Bueno, una nueva final. ¿Cuántas cosas rápidas han venido de que te hiciste cargo? Nah, esto nada que ver lo mío con... O sea, uno se hace cargo del club y de la institución, pero de todos modos, esto es de muchos años, un grupo muy unido de jugadores. Y bueno, sí, la institución y el grupo que está en la institución, al frente de la institución, apoyan a eso nada más. O sea, lo que somos es... Tratamos de colaborar con lo que mejor podemos, con el club y con lo que son los jugadores, tanto de abajo, de las inferiores, a la primera. Y bueno, por supuesto que la primera es lo máximo que tiene el club y agradecido de ellos, de que llegan siempre a las finales. La verdad, es un equipo que yo creo que el día que falten estos chicos nos vamos a lamentar mucho, quizás. Es la institución que más campeonatos ha ganado en la liga, este Deportículo Serrano. Y sí, por eso te digo que es un grupo muy bueno, que es muy unido. Y bueno, estamos tratando de que tanto los jugadores como la institución, estamos tratando de que los que siguen de abajo sean de la misma manera y sigan de la misma manera como hicieron estos chicos que han hecho tanto esfuerzo por su club. Creemos que vamos por un buen camino, que los chicos de sub-20, sub-17 están muy unidos a los de primera. Y bueno, esperemos tener suerte de que ellos chicos tomen la responsabilidad que tomaron ellos hasta el día de hoy. Bajo tu gestión, campeones de clausura 2015, campeones de la Supercopa. Algunos dicen, no hay dos sin tres. Y sí, ojalá sea la tercera y que se nos dé bien. Y bueno, que gane el mejor. Esto es deporte, tenemos que ser conscientes de que es fútbol y que tiene que ser una fiesta hermosa, que todas la disfruten y que gane el mejor. ¿Qué va a ser? No queda otra acá. Bueno, que podamos ver un buen espectáculo sobre todo, porque hoy no se termina nada acá. No, por supuesto, hoy es el primer partido y esperemos tener suerte del Deportivo, que podamos llevarnos una ventaja para Levalle, para el domingo que viene. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que está apoyando al Deportivo y esperemos que sea una fiesta. Gracias. Gracias a ustedes.